Muy buenas a todos chavales, este es un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En este vídeo os voy a enseñar posiblemente el mejor sitio de todo Fortnite Battle Royale Y si chavales, si, este sitio se localiza en Oasis Ostentoso En la zona que está más pegada a la costa, que es así como una mini ciudad, pues está justamente ahí ¿Y por qué es uno de los mejores sitios o el mejor sitio de todo Fortnite, no? Os estáis preguntando, pues básicamente porque para empezar cae muy poca gente, o sea, cae bastante poca gente Y aparte, creo que puede haber, si no me equivoco, hasta 25 cofres, o sea, una completa locura Como podéis ver, las casas estas que hay aquí, que tienen como una parte de abajo y luego la parte de arriba, ¿no? Pues puede haber un cofre en la parte de arriba y luego otro cofre en la parte de abajo Y como veis hay como 15 casas, o sea, es una locura Y lo he dicho, hay un montón, pero que montón de cofres Por lo que hay una locura de loot, o sea, es un loot impresionante que te toca Ves aquí que por ejemplo hay un cofre aquí Y ahora salen unas pistolas de oro y tal Y debajo ahí puede haber otro cofre Luego aquí delante puede haber otro, o sea, hay un montón, pero que un montón de cofres, chavales Y aparte que el sitio, chavales, es muy bonito O sea, está ahí, como en la costa, ahí como casas estas del sur Y encima me tengo una escopeta aquí pesada, o sea, yo ahí Y dije, wow, voy a quedar aquí ya todos los días Así que tenéis que tener en cuenta que, obviamente, yo no saltaría a este sitio Cuando el bus sale por oasis, porque aquí va a caer bastante gente Pero siempre cuando salga por otro sitio, pues caer por aquí Porque la verdad que va a salir una partida muy, pero que muy buena O por lo menos vais a tener un loot impresionante Por lo que, chavales, caer aquí Porque yo os recomiendo al 100% caer aquí Y así ganaréis todas vuestras partidas Porque tendréis un loot muy bueno Y aparte para toda la gente, chavales, que esté empezando en esto de Fortnite y tal Y que no sea muy bueno Que en esta zona, pues obviamente Pues saldréis con un muy buen loot Por lo que tendréis más posibilidades de ganar Y vuestra primera partida o lo que sea Así que eso, caer aquí porque cae poca gente realmente Así que nada, lo he hecho Suscribiros al canal, chavales Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Ni ninguna novedad, ningún sitio de estos Para poder ganar todas vuestras partidas También dejaros ahí vuestro like Y vuestro comentario Por si queréis que suba otro tipo de vídeo Chuster, enséñame un nuevo sitio en el cual caer Que este sitio me ha gustado mucho Lo que sea, dejarlo por los comentarios Y yo lo subiré encantado Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, chavales Suscribiros al canal Activar la campanita, como ya he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós